y dice más cosas pero no sé que no logro entender lo que dice lo dicen un asunto un poco raro como de Azerbaiyano o algo así si definitivamente el inglés no es su primer idioma tal vez sí 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 dale solución decía más que lo forzaba i need more bullets i need more bullets i need more bullets i need more bullets dos extremes en un día ok Sí, bro.